Que tengo las amigas, adiós Que dejan que a mi no tenga Que tengo las amigas, adiós Tengo una ropa de pata Deja la ropa de pata Deja la ropa de pata Que de un patito viene Que se llene de aire y la vida Que de un patito viene Que de un patito viene Que de un patito viene Que de un patito vete Deja la ropa de pata Deja la ropa de pata